Hola buenas, en este fin de ventanas FIBA y de jugadores que destacan, se puede hablar de Nikos Rocaopoulos, una promesa griega que el año pasado jugó en Prometeas, jugó también en Liga Griega y Eurocup, y que en el partido del otro día que enfrentaba a Grecia contra Serbia, pues ganó Grecia en la proga a los serbios, con un partidazo de este jugador que es un alero 2-3, aunque en este partido jugaba de 4, pero yo creo que le falta físico para jugar en posiciones interiores, a veces puede recordar al mítico Antonis Focis, pero yo creo que es un jugador más exterior, que le gusta mucho tirar de fuera, y que el año pasado salió de Prometeas por una situación, algo de tema de indisciplina, este año acababa en Turquía, en el Merkese Fendi, en el equipo en el que jugaba más Heidegger, y ya digo, está haciendo buenos números en Turquía, más de 15 puntos, más de 16 rebotes, es un jugador que me ayuda en el rebote, pero yo creo que su futuro está más en el juego de 3, que no por interior, al menos ahora mismo, le falta mucho cuerpo para jugar de 4, y que es un jugador que hace 22 años, en junio, es muy joven, quizá todavía está un poco verde para jugar en el primer nivel, pero puede ser fichaje típico de Baskonia, de fichar relativamente barato, del Merkese Fendi otra vez, a un jugador que tiene mucha proyección, como es Rockout Bollos, vamos a ver si sucede o no, o se lo llevan los equipos de siempre. ¡Hasta luego!